Salve de vuelta en zona deportiva, hoy con Bremen que da salchicha oficial del hot dog, vamos a ver una entrevista 360 con Eduardo Soto, nuevo refuerzo del equipo Escarlata. Eduardo, bienvenido. La primera pregunta de la entrevista es ¿cuál es tu animal favorito y por qué? Fíjate que para mí es el león por lo que representa. Un animal guerrero, entonces me identifico mucho con él. Buenísimo. ¿Tu cantante favorito o tu música favorita? Fíjate que cantante favorito no tengo, pero sí me encanta mucho lo que es el reggaeton, la salsa. Entonces disfruto mucho de esto. Buenísimo. Una película que te guste, que la veas. Fíjate que las películas que más me gustan son las de Rápido y Furioso. Tal vez este sea el fin, pero caeremos juntos. Sabes que correría hasta la muerte contigo. A trabajar. Por favor, dime que no es un Pontiac Fiero con un motor de cohete. Impresionante. Lo sé. No, no, no es, no es impresionante. ¡Mi trasero está en llamas! A ti está bien. Me encanta la adrenalina, ajá. Entonces me gustan mucho las de Rápido. Buenísimo. Y una serie con la que estés ahorita enganchado. Fíjate, con la serie que estaba enganchado es con la de Dinastía. ¿Qué tal Denver? Extrañaba el calor. Créame. No hacía tanto sin usted aquí. ¿Directo a la mansión? Estoy libre para una desviación. No sabía que su padre los estuviera esperando. ¿Dónde está? ¡Hola, adivina! ¡Ay, por Dios! ¿Qué rayos hacen aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Quién no trabaja para la compañía? Ella es Crystal, mi prometida. Pero ahorita sí dejé de verla, pero creo que ya sale la siguiente temporada. De chiquito, ¿cuál era tu caricatura favorita? Fíjate que de pequeño mi vida fue bastante complicada. Sí. Yo vivo en una finquita muy retirado de todo. Ok. Entonces, eran tiempos de que no tenía. No era que tenía tu caricatura. Entonces, yo me divertía, ¿qué te digo? Jugando en los terrenos con mi papá, jugando al fútbol, en los patios. Entonces, ese era mi entretenimiento. ¿Y te acordás si hubo algún futbolista en la infancia que te marcó y que te ayudó a inspirarse a seguir esta profesión? Fíjate que a mí el que me marcó internacionalmente fue Roberto Carlos. Ah, ok. La manera de Roberto Carlos. Espectacular, Roberto Carlos, ¿verdad? Y alguno que disfrutes ahora en la actualidad internacional, mismo en tu puesto. Fíjate que en su momento Marcelo. Lucas se perfila, deja para Isco, línea de fondo, la pone Isco, a punto de engancharla a Marcelo, Marcelo, Marcelo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vil Real Madrid tiene el 50! Marcelo me encantó también, por lo de los puestos. Gran trayectoria de Real Madrid. Muchos laterales izquierdos, que a mí me encanta ver el fútbol y me encanta ver a alguien que juegue en mi puesto. Exacto. Entonces, sí, disfruto mucho de eso. ¿De literatura eres? ¿De leer libros? Muy poco, muy poco. ¿O de PlayStation? No, de juegos, nada. ¿De juegos? Yo, como te digo, me hice una vida así, entonces en momentos así, me gusta como que descansar, disfruto bastante el descanso, como te digo, ver series, películas, sí, disfruto tanto. ¿Juegos de mesa eres entonces más tradicional? Sí, más tradicional y todo, ahí ya más tranquilo. ¡Qué buenísimo! Por último, Eduardo, te pregunto si tuvieras la posibilidad de cenar con cualquier persona del mundo. Mañana te dicen una cena con esta persona, con quien quisieras ir y con los que te dicen conocer y cenar. Con Cristiano. Con Cristiano. ¡Sí! Definitivamente. Excelente. Buenísimo. Eduardo, muchísimos éxitos. No, gracias. El municipal, que ganen la 32. Así va a ser. Ahí tú con nosotros, Eduardo Soto. Gracias a Bremen por este espacio. Muchas gracias por habernos acompañado en otra presentación de Zona Deportiva. Será hasta la próxima semana, siempre a través de Canal Antigua. We out. ¡Gracias! We out. We out. We out. We out.